¡Qué bonito! Todo bien ordenadito, es un hotel bien... ¡Oh my God! Cada vez que yo paso, las lámparas se encienden, pero miren qué bonito. Y lo bueno es que está súper bien ubicado, amigos. De verdad, impresionante. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper mega bien. Yo soy la Tropical, la Tropical Pau, y bienvenidos a un nuevo video. Este día nos encontramos en el corazón de San Salvador. Y es que hoy les quiero compartir una joyita escondida acá en el Centro Histórico. Amigos, ya se vienen las vacaciones agostinas, y usted no sabe dónde hospedarse acá en el Centro Histórico. Pues aquí está la mejor opción. ¡Vénganse! Esta es la entrada, se llama Hotel Abrego. Para mí es el primer hotel en el Centro Histórico que ya abrió sus puertas, amigos. Para todo el hermano lejano, para mis amigos también que me ven de diferentes partes del mundo, y quieren venir a disfrutar del Centro Histórico. Aquí lo tienen prácticamente todo cerca, así que vamos a ver el Hotel Abrego. Acompáñanos. Vamos entrando ya. Y miren, lo que me gusta es que está limpio, es higiénico. Ustedes saben que lo primero que yo veo de un lugar es que sea limpio, ¿verdad? Lo más importante también es que cuentan con seguridad. Ya vieron también la entrada. No es que cualquiera va a entrar, vea, sino que solamente el huésped. Café de cortesía de 7 y media de la mañana a 11 de la mañana. ¡Me encanta! Aquí tienen también botellas con agua, gatorade, bebidas no alcohólicas, pues para refrescarse. Ustedes saben que ya agosto ya está más para acá que para allá, entonces el calorcito se siente y acá es donde pues vos haces tu check-in. Ya tengo mi tarjetita de mi habitación. Claro que sí. El check-in es a partir de las 2 de la tarde y el check-out es a las 11 de la mañana. El hotel cuenta con tres niveles. Ahorita vamos por el nivel número 1. Miren qué bonito, todo bien ordenadito. Es un hotel bien... ¡Oh, my God! Miren esta salita. No, pasen ustedes primero, amigos. ¡Qué bonita salita! ¡No, me encanta! Miren, la verdad que qué bonito que ya se encuentren hoteles en el centro histórico. No, amigos, no, no, no. Esto está divino. Aquí tenés todo. La biblioteca, la catedral, todo, todo, todo cerca. El teatro, la comida, los restaurantes, las pupusitas que las puedes encontrar en cualquier esquina. Y otra cosa es que me encanta que todos los cuadros que tiene este hotel son alusivos al centro histórico y a la historia de nuestro querido El Salvador. Vamos por el segundo nivel y nuestra habitación queda en el tercer nivel. Este es el segundo nivel y miren los detalles, los cuadros, los pasillos, todo está totalmente limpio, ordenado, bien organizado. Bueno, acá, cada vez que yo paso, las lámparas se encienden, pero miren qué bonito. De verdad. Ah, esa no es la cantidad. ¿Cuál es la habitación? 206. Ah, pues ya estamos en el tercer nivel, amigos. El room tour de la habitación Royal. ¡Wow! Pasen adelante. Ahorita yo les comparto todo. ¡Qué belleza! Aire acondicionado. No, no, no. Tenemos vista. ¡Wow! Vengan, amigos. Tenemos terraza. ¡Oh, por favor! Esto es increíble. Miren, acá está el mercado Hula Hula. Estamos exactamente para que usted, pues, esté bien ubicado. El hotel queda a la par del mercado Hula Hula. Igual, usted coloque en Waze Hotel Ábrego y vas a venir correctamente al lugar. Hoy sí, vamos con el turista. Miren, la verdad que yo estoy muy emocionada. La habitación Royal cuenta con una cama. Esta habitación, capacidad para dos personas y un niño. ¡Ay! Ya me dieron ganas, amigos. Esperen. Vamos a ver. ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué belleza! Buenas noches. ¡No, hombre, amigos! Miren, cuentan con aire acondicionado. ¿Qué? Tenemos un silloncito. Miren. ¿Hola? Hay televisión. ¿Cómo es posible este suceso? Tenemos aquí esta parte para que colgues tus pertenencias. Tenemos una refri. Miren. Para que coloques tus bebiditas. Me gusta mucho el concepto. También cuenta con esta mesita donde está mi madre. Y miren de fondo el mercado. ¡Hola, hola! ¡Qué belleza! ¡Qué bonito este hotel! La verdad que me he quedado impactada. Que aquí en el centro histórico, bueno, para mí es el primer hotel. Y está muy bonito, muy limpio. Ese es un punto a favor. Bien, bien bonito, bien decorado. Me encanta. Continuamos con el baño. Y miren esta preciosera. Tenemos un lavamanos y miren. No. Miren qué. No. Amo, amo. Aquí está el baño. Y aquí la ducha. Miren. Me encanta. Amo. Hay ahí champú, acondicionador. La verdad que el baño, la ducha, está bien grande. Qué bonito, de verdad. 10 de 10. O sea, y miren el reflejo. ¡Qué bonito! Y lo bueno es que está súper bien ubicado, amigos. De verdad, impresionante. Miren lo chivo es que aquí hay gavetitas y todo también para cargar los teléfonos. Y ahorita se han de estar preguntando, Pau, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta esta habitación Royal? Cuesta 85 dólares cada noche para dos personas y un niño. Aquí es solo hospedaje por el momento. Entonces, ahorita no incluyen desayuno, no tiene servicio de desayuno. Pero, amigos, miren. Ustedes vienen a dormir acá, se relajan y todo. Solo salen. Es que está tan bien ubicado. O sea, el Mercado Laula, atrás la Catedral, por acá la Biblioteca. No, hombre. No, es que aquí... Y miren, y aquí en el Centro Histórico hay tantos restaurantes, pupuserías y todo. Y algo que les voy a comentar es que este hotel cuenta con terrazas. Así que vamos a verla. La habitación cuenta con servicio de limpieza. Antes de ir a la terraza, les quiero compartir la habitación para cuatro adultos. Miren, aquí tenemos una mesita pequeñita. Tenemos dos camas. Miren qué belleza, por favor. Esta habitación tiene un costo de 130 dólares la noche. Aquí tenemos la televisión. Aquí tenemos el aire acondicionado. Y también tenemos vista. Qué chivísimo, la verdad. Qué bonito. Guau. No, yo estoy impactada. Y les voy a compartir el baño para que vean los diferentes tipos de habitaciones que cuenta Hotel Abrego. Miren, no, es que yo amo el baño porque son súper modernos, limpios. De verdad, qué bonito. Y algo que se me olvidaba decirles es que ellos cuentan con agua caliente. No, qué plus, de verdad. No, está súper completo todo. Miren, tienen que venir, amigos. Tienen que venir. Es hora de ir a la terraza. Algo también que les quiero comentar es que ellos cuentan con wifi. Claro que sí. Miren, vamos a ver. Guau. No. Qué bonito. Miren, ahí está la catedral. Qué terraza más preciosa. Por favor. Miren. Tenemos la catedral. Esto está precioso. Aquí está el mercado, la ULA, con todos los poderes. Qué vista más bonita, de verdad. Miren, está demasiado amplia. Aquí se encuentran baños. O sea, guau. No. 10 de 10. Mira, mi mami, con todos los poderes. Puede ser. No, es que está súper fresquito. Guau. Guau, guau, guau. No. Qué bonita. De verdad. ¿Se imaginan acá un rooftop? Un restaurante, bar y de todo. Puede ser. Próximamente con estas vistas. No. Impresionante. Este hotel lo recomiendo a ustedes. Quédale, hermano lejano. A todos mis amigos que me ven de diferentes partes del mundo y si quieren conocer, explorar el centro histórico de mi país y no saben dónde hospedarse, esta es una buena opción. Y también les quiero comentar que este hotel está abierto 24-7, tiene vigilancia privada, cámaras de seguridad, todo, amigos. Así que, que Dios me lo bendiga, no olviden suscribirse, darle like a este video, comentar si ya sabías de este hermoso hotel y ya. Uy, yo estoy muy emocionada, de verdad. Qué bonito conocer o que ya tengas opción de hospedaje en el centro histórico. Que Dios me lo bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye.